Oye, estamos en la sección estrella de, ups estamos en el aire, el Pasa Palabras Gran concurso de Única Radio Exacto, porque vamos a medir la inteligencia de Rosa Escobar Oye, me estás haciendo bullying tras cámara Rosa Escobar, la verdad que nosotros dudamos mucho si tú eres inteligente, por eso te trajimos a este programa Ya hicimos, ya comprobamos que era esquizofrénica, ahora comprobemos si es inteligente Sí, Rosa Escobar, ¿te tienes fe? Obvio Entonces vamos al Pasa Palabras Quiero saber cuánto hizo Raquel Castillo para hacerme una idea De 28 hizo 27 27, tiene que superarla Entonces vamos al Pasa Palabras al estilo de, ups estamos al aire Sí, por supuesto Yo voy a contarnos las buenas Pero espérate, espérate Hagamos como un ejemplo Sí, porque esta niñita todavía no entiende cómo se juega, así que expliquémosle con pelita y manzana Yo te voy a decir una letra, te voy a hacer una pregunta y la respuesta es Tiene profesión a esa letra ¿Puedes decir algo? La Rosa Escobar por pantalla parece la abuelita, es como la abuelita de una vecina A la mamá Raquel Castillo Ah, no, ya Ya, vamos, 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 vamos Ya, por decir, ejemplo Objeto con el que uno escribe, o sea, con L Objeto con el que uno escribe Lápiz Correcto Eso mismo Ah, ya, ya, listo, una buena Ya, así que Vamos entonces al Pasa Palabras al estilo de, ups, estamos al aire Con A, biopolímero que constituye el material genético de las células ADN Correcto Con B, neurotoxina ocupada de forma cosmética ¿Me la puedes repetir? Incorrecto, Botox Con C, alimento derivado del cacao Eh, alimento derivado del cacao Eh, incorrecto, chocolate Con D, gemela famosa que tuvo un corto y preintenso romance con Lelo Denise Camp Correcto Con E, elemento químico cuyo símbolo es EU y su número atómico es 63 Joder ¿Qué es eso? What's going on? Incorrecto, Europio ¿Qué? Con F Pseudo modelo de televisión, casada con el suicida número uno de Chile ¿Celo? Incorrecto, François Perrot Con G, jarabe elaborado con azúcar y granadas, se ocupa en tragos ¿Granada? Incorrecto, granadina Con H, sigla en inglés que se le da a la alta definición Hi Incorrecto, HD Con I, animal perteneciente a la familia de los reptiles Ya por Rosa Iguana Correcto Con J, santo padre elegido en el año 78, muerto ese mismo año Juan Pablo II Incorrecto, Juan Pablo I Con K, unidad que mide el peso Kilo Correcto Con L, cantante chileno, fanático declarado del pan con mantequilla Luis Jara Correcto Futbolista chileno, que realizó un video en que sacudía su nutria Ay, ese es H M Vamos a decir Pinilla Manuel Ney Con N, ex diputado macuñero perteneciente al partido radical No Incorrecto, Nelson Ávila Con O, hormona encargada que estimula la secreción de leche Ya por Rosa la deberíais saber Incorrecto, oxitocina Con P, bebida preparada con ron, crema de coco y jugo de piña No tomo, no sé Incorrecto, piña colada Con Q, comuna dirigida por el alcalde de C, Manuel Fernández Araya Quinta normal Correcto Ni comuna pues Con R, gran imitadora chilena Raquel Castilla Correcto Con S, moneda peruana Sol Correcto Con T Fiesta celebrada en España en la cual se arrojan tomates Ay, la ta, ta, toma, toma tomato Incorrecto, tomatina Con U, actriz chilena fanática de los robos a supermercados Uy, la mina, si sé, espérate Con U Incorrecto, Úrsula Ashtenberg Con B, ministerio a cargo de Rodrigo Pérez Maquena Vivienda y urbanismo Con W, abreviación en inglés que se le da al baño What? WC Correcto Con X, videoconsola producida por Microsoft Por Microsoft ¿Con X? Sí Eh, Xbox 360 Correcto Con Y, programa juvenil en el que abunda la silicona y escasea neuronas Qué asco, Gingo Correcto Con Z, disciplina fitness basada en el baile Zumba, zumba Correcto Correza Oye, mientras la producción procesa, ¿cuántas respuestas buenas tuvo Rosa Escobar? Que yo creo que son súper pocas Es que no venía preparada Rosa, ¿cómo te sientes? Nadie viene preparada ¿Cuál es la que te costó más, Rosa? La que me gustó más La que te costó más Ah, la que me costó más de eso de vivienda y urbanismo ¿Y cuál es la más fácil que encuentras tú? Lo de Raquel Castillo Entonces, reconoce una gran imitadora Oye, mientras acá producción, nuestro computador y tenemos el premio Ya Tenemos la respuesta a todos los escudos Cuéntale cuál es el premio a este juego Nosotros estamos regalando un computador con Windows 95 Pantalla de 13 pulgadas monocromática con un parlante y un kit de mouse con bolita y teclado sin ñ porque es norteamericano Además, incluye lo último en tecnología en disqueteras ¡Qué chulo! ¿Qué chulo te gusta? Recordemos el puntaje de los anteriores participantes Oye, va punteando el ranking Carolina Bailiama, la doble de Madonna 21 puntos Con 21 puntos Lo sigue nuestra gran amiga Natalia Valdebenito con 18 Exacto Y en último lugar, hasta ahora Luis Pinto Luis Pinto, el gran modelo de Rancagua con 9 puntos Oye, las mías no las digan ya Vamos, Kukio O sea, ¿sacó menos? ¿Eso significa que sacó menos? No clasifica A ver, ¿cuánto sacó? No, 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 no es necesario Queremos saber, producción, por favor ¡11 puntos! Rosa Escobar, ¿cómo te sientes? Mal Por lo menos no es la última Mal me siento porque defraudada, devastada, humillada, bulleada Porque yo pensé hacer más, es que no venía preparada Pero bueno, las cosas de la vida No creo que Raquel Castillo haya hecho más Vamos a tener a Raquel Castillo sometida ¿La mujer de las 2.000 visitas en YouTube? Ah, tenemos que decirlo Raquel Castillo va en el top 1 de las visitas en YouTube De lo que es el programa Superando las 2.100 visitas Muy atrás le sigue nuestra amiga con 200 y 300 visitas Ya está acá, ya está acá Fantástico Vamos a hacer el tema y nos instalamos Oye, sí, este es un tema de uno de mis grupos favoritos Está listo, señor Kukio, el tema Esto es Black Eyed Peas Just Can't Get In Not Entonces, ups, estamos al aire por Única Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!